Gracias Carolina, José Manuel y amables televidentes. Fíjense, en esta etapa de la vida política nacional se está hablando de reformas, reformas y reformas, tanto tributaria como constitucional. A todo esto yo, en lo particular, siempre he sido conservador y que la composición legislativa, aunque son los que tienen el derecho por constitución de tocar y decidir leyes, y también son los que por defecto, por su organigrama, pueden tocar la constitución para reformarla, adecuarla a los tiempos. Nuestra constitución es una constitución joven. Quizás esté llegando a la adolescencia en términos de años, pero yo he dicho que deben observar que ya que tienen tanto entusiasmo aprobando y aprobando cosas que yo entiendo no le agregan más valor a la vida jurídica nacional. Hemos ido echando o dejando de lado lo que establece el 203, 210 y 273, referente al mecanismo de participación social o ciudadana en las tomas de grandes decisiones que afecta la vida de la nación o de la población. Y es el caso que la propia constitución dice el mecanismo de cómo puede el legislador y el presidente de turno, que es quien hace la propuesta al Congreso y la envía al Congreso solicitándole y le indica cuál sería la reforma para que ese Congreso pueda reformar y para que este pueblo pueda opinar. Y el mecanismo es la ley de referéndum. Y en el listín diario, válidamente, sale una información importante, pero ya es de un órgano también constitucional como es el Tribunal Constitucional que le indica al Congreso a abocarse a cumplir con los mandatos de la propia constitución que ha sobrepasado el tiempo a 11 o 12 años de su existencia. Por lo tanto, le está dando un plazo de dos años a estos legisladores que el 16 de agosto inician un nuevo periodo de cuatro años. Pues esperamos que cuando se hable de reforma, se hable de reforma constitucional, tanto el presidente a quien le hemos confiado un nuevo mandato, debe procurar de que ya esté el país dotado del cumplimiento del mandato constitucional de la ley de referéndum, que es la que va a permitir que luego que se vote la reforma y se diga que se reformó, la Junta Central Electoral debe convocar al referéndum para decir si está de acuerdo o no al pueblo. Pues nosotros esperamos que esta decisión del Tribunal Constitucional, el Congreso que lo está invitando a que cumpla con su deber de crear la ley de referéndum, sea una realidad y definitivamente las instituciones constitucionales que han debido de ser formadas, sean ya establecidas en la República Dominicana y ahí tendremos nosotros verdaderamente la otra pata del Estado Social Democrático y de Derecho que indica nuestra propia Constitución. Debemos atender a estos puntos que dice el Tribunal Constitucional. Legisladores, a legislar, pero en lo que concierne al referéndum.